Arrojarán demonios en mi nombre con don Javier Luzón Bienvenidos a una nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. En la última charla estuvimos viendo cómo discernir la presencia del enemigo en una persona y decíamos que el sacerdote debe estar muy atento a los detalles porque a veces un pequeño gesto puede dar la pista. Recuerdo una persona que vino a verme porque ella sospechaba que podía tener algo pero no era muy evidente. Estuve rezándole, haciendo oración de discernimiento y luego oraciones de liberación hasta que un día advertí que esta persona percibía unos detalles que sólo las personas que tienen una influencia o una posesión diabólicas son capaces de percibir y de ese modo, aunque no acababa de dar la cara al enemigo sin embargo, tenía la intuición fundada de que ahí había algo muy serio y efectivamente perseveré una semana y otra haciendo oraciones de liberación hasta que ya un día el Señor me puso en el corazón Pregunta, pregunté, pues el nombre de Jesús, dime quién eres y entonces empezaron a salir y salieron siete, uno detrás de otro y luego, pues al final, todavía percibía que había algo más estaba el demonio mudo Es decir, hay que estar muy atentos para detectar lo que pueda haber Recuerdo también una cena en que había venido un sacerdote muy carismático de América a dar unos retiros y nos habíamos juntado varios sacerdotes entre ellos estábamos tres exorcistas en la casa de la familia que estaba atendiendo a este sacerdote y, pues, uno de los presentes comentó que su hermana se había liberado el día de Año Nuevo pero que no acababa de estar seguro y no sabía si sería conveniente a lo mejor aprovechar la presencia de tres exorcistas para, al acabar la cena, pues hacer una oración de discernimiento y salir de dudas y en ese momento, pues, yo manifesté lo que me había encontrado que al llegar y al presentarme a esa persona que estaba presente allí en el grupo pues había notado una mirada una presencia maligna en esa mirada y entonces ella confirmó haber sentido al mismo tiempo que me había mirado mal sin entender el porqué, que no salía de ella y, asimismo, contó que había empezado a doler la cabeza y a sentir náuseas cuestiones que muchas veces son indicios cuando empieza a rezarse a alguien de que el maligno empieza a sentir comienza a sentirse mal en esa persona ante el peligro que se le avecina y entonces hicimos la oración para discernir y, efectivamente, al poco de empezar la oración se manifestó la presencia maligna y se confirmó que esa persona no estaba liberada que continuaba poseída aunque se estaban escondiendo como sucede en muchas ocasiones otra vez me pasó, pues, algo similar ahí fue parecido a lo que contaba al principio pues me vino una familia al recibirlos cuando me salí del despacho y fui a recibirlos al observarlos de lejos mientras se acercaban advertí una mirada temerosa perdida en los ojos de la persona que luego se manifestó que estaba poseída y se difuminó enseguida como si se hubiera escondido y, bueno, pues, ellos fueron contando lo que les estaba pasando recé por ellos no se manifestó nada y, bueno, pues, a pesar de todo como había captado el Señor me había ayudado a captar esa malignidad en los ojos pues los cité para la semana siguiente en que volvió a suceder lo mismo a la siguiente y así dos veces más y a la quinta oración ya los demonios no pudieron mantenerse ocultos por más tiempo y rompieron a manifestarse además de forma bastante escandalosa digo esto porque uno de los errores que podemos cometer cuando hay que discernir es que, bueno, pues, por no notar nada así escandaloso a la manera de la niña del exorcista pues pensar usted no tiene nada y la persona está contando que está con estas cosas que le pasa tal que le pasa el cual lo importante es escuchar lo importante es discernir lo importante es como hace un médico normal, ¿no? que hace un análisis un discernimiento clínico una historia clínica empieza a pedir manifestaciones de orígenes y uno a base de esa indagación pues puede ir averiguando si hay indicios de que puede haber algo con fundamento o no existen esos indicios es decir que hay que estar muy atentos a qué es lo que la persona manifiesta porque cuando vienen es por algo a veces, pues, uno dice bueno, tendrá algo psíquico pues ya lo dice el Papa que, ojo que porque haya algo psíquico no descartar lo espiritual y viceversa porque haya algo espiritual no descartar que también haya que ayudarle psíquicamente a esa persona porque esa perturbación espiritual la ha descompuesto en el plano psicológico o psiquiátrico necesita una ayuda médica o una psicoterapia además porque puede haber además es un fundamento de desenfoque de heridas de la infancia que ha aprovechado el enemigo para atacar y acentuar o sea que que lo que hay que estar muy atentos a todo tipo de signos como hace cualquier médico sensato para tener ese ojo clínico ojo clínico que hay que pedir al Espíritu Santo conscientemente que sepa percibir que los signos que el Espíritu me quiera mostrar yo no los pase por alto y usted no tiene nada porque uno no lo ha visto y eso es frecuentísimo y a veces me ha dado mucha pena que me venía una familia con unos problemas tremendos que uno dice esto no es normal esto y luego por lo siguiente las cosas que cuentan de cosas que sospechan que han podido suceder que están en el origen y no se les ha hecho ningún caso por parte de a lo mejor otro ministro que fue porque le rezó no hubo nada y entonces usted no tiene nada oiga que es que a la primera no tiene porque los demonios son muy fuertes y como ya hemos dicho lo que hacen es esconderse esconderse al principio para actuar en la sombra perturbar a las personas pero se esconden o sea que es muy muy importante esa cuestión estaremos notando que cuando hablo de los diablos los menciono en plural porque no es que no es el diablo la gente habla del diablo del demonio de satanás oigo usted oye mencionar a Belzebú a Lucifer a otros y piensan que es el mismo no no que esto no es una especie de la personificación de una creencia ancestral sobre el mal no no naranjas de la china nada de eso lo que creemos decimos en el creo creo en un solo dios todopoderoso solo hay un dios no hay más que un dios aquel que manda es dios no hay ningún ser que esté que tenga poder por encima del poder de dios creador de cielo cielo son las personas angélicas espirituales y tierra que somos los seres corpóreos entre los cuales está el ser humano que además es personal tiene espíritu además de cuerpo es no tiene es espiritual además de corporal porque no es una prótesis que tengamos la condición espiritual o corpórea sino que somos cuerpos somos espíritus somos un espíritu corporizado y un cuerpo espiritualizado que estamos somos como el horizonte de la creación porque nosotros se junta el cielo o sea los seres espirituales y la tierra los seres corpóreos bueno pues esos seres corpóreos somos muchos y esos seres espirituales son también muchísimos son miriadas se supone y lo que sí sabemos como cuenta el apocalipsis en el capítulo decimosegundo que dice que la tercera parte de los ángeles creados cayeron cayeron y y y pues eso dos terceras partes sí que aceptaron el plan de Dios santo Tomás de Aquino explica que lo que para los hombres es la muerte es decir el momento en que ya decidimos para siempre nuestra personalidad se cristaliza en un determinado sentido para los ángeles es el momento de la creación porque ellos son seres que no tienen cuerpo que retengan su capacidad de conocer y de decidir sino que son seres meramente espirituales y en un instante perciben el plan de Dios y en un instante deciden y para siempre aceptar o no esa vocación para la que han sido creados entonces dos terceras partes al grito de San Miguel quien como Dios quien mejor que Dios nos conoce quien más que Dios nos quiere aceptaron el plan divino y en cambio quien como yo ¿verdad? Satanás que es el jefe de la milicia angélica pues rechazaron rehusaron pensaron que ellos sabían más que Dios y precisamente esa fue la tentación que le pusieron a Eva y a Adán seréis como Dios y desconfiar de Dios que es lo que ellos le metieron le inocularon a Eva la sospecha como estos maestros de la sospecha del siglo XIX Freud, Marx, Nietzsche que dicen que Dios es un enemigo de la felicidad eso es lo que ellos sienten y ese tipo de plantamientos son los más diabólicos son los que generan el pecado contra el Espíritu Santo que no admite remedio no porque es desconfiar de Dios el próximo día Dios mediante pues nos detendremos en quienes son estos y qué tipos de ángeles caídos tenemos